Hola, hola, queridos míos, mis estudiantes queridos, hoy estoy con usted, su profesora Majuza. Empezamos nuestra clase de hoy? ¡Ya vamos! Préterito perfecto. Es decir, si estamos hablando de una manera de un tiempo, ¿quiénes están llegando? Préterito perfecto, ¿no? Palabras clave. Préterito perfecto es el idioma. Mis palabras son las que llamamos a vosotros. Préterito perfecto. y yaqn hodgian zaman nukolle shingiz kerek hos bu kandesuz lareken este anyo siz blasez este, esta, estos, estas bu de gana demak bu yel, este anyo, bu yel este mes, bu oi, demak bu ay khali tuge magyan bu yel khali tuge magyan demak yaqn hodgian zaman haqqada gap le shams esta maniana, bugun ertalab, yaqniki bu tainda esta vez, bu safar esta madrugada, bu tainda, bu saharda enda karain, shuherde etibar ber shingiznu sorardim anyo, mes, sözlar maskulino bolgan ucun este na qolleimis maniana, vez, madrugada sözlar femenino da bolgan ucun este na qolleimis undan tashqara, oi, bugun ase un ratto, brosaval, nunca haqqa chon, haqqa chon ham khali tuge magyan tohruma ya, deyarli todavia hozrcha ase dos oras, iki sohat aval ultimamente, ahirge vaqtlarda digan sözlar blanxam preterito perfecto nukolleisiz enda preterito perfecto kandai tüslanada preterito perfecto nukbiz tüslaşımız ucun abair fiilidang foydalanamiz likin unin ikkinci khasma participio de kollanalada participio nukhanda ilgine xozr menslarke chunturama demak, bez xozr mensen u ucun abbalike abair fiilidang korup chukhamiz yo e tu as el, ella, usted a nosotros emos vosotros habéis ellos, ellas, ustedes a'n depuslanada undan kienes es es participio koyas es participio es manabundet slanada participios regulares yani togre fiel bolgan participio larda es gastar bol se masalan gastado yani ar fiel blanxu gyan fiel large ado er vair blanxu gyan fiel large ido kosish blan tus amas gastar, gastado comer, comido salir, salido Ahora vamos a la capa más capa He gastado, me he salido He gastado sin salido He gastado, he salido He gastado, he salido He gastado, he salido He salido, he salido He gastado, he salido He gastado, he salido He gastado, he salido Como usted, la cifra se salido comer, comido comer, comido comido, comido comido y comido He gastado, he salido comer y si se ha salido y si se ha salido y si se ha salido a ver esa os joleche jole verada salir comer va salir comer, er blan tuke gan fiel salir, ir blan tuke gan fiel y que las dejan y dos coxem chas no coxem es, facat que no er blan tuke gan fiel a dos coxelada he salido, has salido ha salido hemos salido, habéis salido han salido y si se ha salido participios irregulares participios 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 no coxem chas no coxem chas no coxem chas no coxem chas y si se ha salido y si se ha salido no coxem chas abrir la ventana ha abierto por juan y si se ha salido y si se ha salido he salido tu amigo y si se ha salido y si se ha salido televisor he visto hacer hecho he hecho ese trabajo hace un rato pero se ha salido y si se ha salido decir dicho te he dicho eso te he dicho eso escribir he escrito la carta he escrito morir morir muerto muerto se ha salido volver juan ya que muerto decir su ver hacer decir morir volver duele irregulares por lo que nos preocupamos con los que nos ayudan a participar en los participantes. Como te ha ido hoy. En este momento, es un ejemplo de que hoy es el que yo quiero ver a ustedes. Pero en este momento, como te ha ido hoy, te ha ido de la palabra, no me ha ido, no me ha ido, no me ha ido, no me ha ido. Ana, Juan, son esposos, y en la clase de su esposa, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido hoy? ¿Qué tal? Juan. El día ha sido terrible. Alberto y yo hemos tenido una reunión de cuatro horas con los clientes japoneses. En Japón, los clientes de los clientes se llamaron un montón de horas con el gobierno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo también he tenido mucho trabajo, escuché a Jordán un niño en la escuela, leSeconditamos un libro de compra y luego me ponía en la ropa antes de cocinar. Y a un niño la pedazole de pensamiento y llamé a las raíces. que me gustan, que me gustan de la vida. Hablar de experiencias, ya que el preterrito perfecto, ya que en el momento en que hay gente en los que hayas, las cosas que hayas, las cosas que hay en su vida, en su vida, en su vida. Por ejemplo, usamos el preterrito perfecto para preguntar por las experiencias, ya que en su vida, sobre el que hayan, en su vida, en su vida. Por ejemplo, ¿Has montado alguna vez en Globo? ¿Has montado alguna vez en Globo? En las respuestas, usamos el preterrito perfecto o el preterrito indefinido, según el marco temporal de la acción. Es decir, si hayas, las experiencias, las experiencias, las experiencias, las experiencias, las experiencias, las experiencias, porque nosotros no tenemos nada más o menos de un marzo, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema en el tiempo. En este punto de vista, nosotros lo hacemos. Pero, si nos hacemos un tiempo en el marzo, nos hacemos un marzo, nos hacemos un marzo. Si, el verano pasado, nos hacemos un marzo, pero tenemos que ir a notreом consejo, sí, no hay nada más. No hay nada más, no hay nada más. расistimos, no hay nada más, no hay nada más. Hoy, no hay nada más. Ahora, para hacerle para una摇 Dávita. Entonces, yo le digo, ¿qué es lo que yo le digo? ¿Qué es lo que se dice? ¡Suscríbete al canal!